Vamos a ir ahora a temas de nuestro campeonato y nuestros equipos. El cuadro de Barcelona se prepara para su partido del próximo fin de semana. Mientras tanto, los dirigentes se reúnen, seguramente con el cuerpo técnico, para tratar de encontrar el camino que le permite al cuadro canario encaramarse arriba. El presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, Antonio Neboa, mostró su malestar por el rendimiento que están mostrando los canarios hasta el momento en el campeonato. Hay errores en general, hay errores tanto del técnico como de jugadores. Dijo que respaldan al técnico Almeida, que no le han puesto plazo. Sin embargo, si no consiguen el primer objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana, se podrían dar cambios. Si no se logra ese objetivo, hemos fracasado. Nosotros estamos con el técnico, definitivamente no podemos perder un solo punto más. Sobre la poca participación de Marcos Mondaini en el campeonato, comentó... Nosotros no vamos a imponer ningún jugador. Hay extranjeros que no están jugando, hay jugadores muy importantes que contratamos que no están jugando, pero que tienen que ir poco a poco analizándose y viendo en qué condiciones están. Y para eso, pues el técnico le está haciendo la evaluación adecuada. Desmintió que existan distanciamientos entre los hermanos Neboa y el presidente del equipo, Eduardo Maruri. Aseguró que la transferencia internacional de Jorge Guagua estará en el país el próximo martes. Y que el partido contra Deportivo Quito en la novena fecha se jugará en Machala, pero no el sábado como estaba programado, sino el domingo a las 15 horas. Héctor Córdoba, Deporte Total.